Fijarse, queremos haber bajado ahí abajo, pero nos ha resultado imposible, imposible porque está lleno de mierda, pero fijarse que vistas, impresionante, estos van por ahí adelante y yo voy disfrutando como un enano, hoy la etapa dura, hoy es dura, por aquí vamos, este tramo es complicadísimo, tenéis que llevar mucho cuidado porque es piedra surta y acantilado, ya lo veis, ya lo veis, si no lleváis cuidado, os matáis. ¿Qué os parece? A todos mis compañeros de ciclo, siempre voy con vosotros, siempre me acuerdo de que vamos juntos en este camino, fijarse que te ha picado ahí, de las buenas, vamos a llegar ahí un tramo bastante complicado, más exigente de la ruta, creo que ya está por ahí, os vais a ver, vamos a ver, vamos a ver esta gente, por dónde, por dónde me mete, ¿qué? ¿bien hermano? Vamos a ver esto, vamos a verlo, esto es un estilo a los amarillos, ¿vale? Aquí, cuidadito, verticalidad extrema, ¿eh? Total, esto es una pared, aquí, apoyar, yo, vamos a ver, aquí, ahí, aquí, ¿eh? Esta es la de inglés, ¿no? El inglés aquí se metió con la perra, tío Con tierra, macho Nada, con cuidado, ¿vale? Muy bien, tío Muy bien Controlando, Antonio Perfecto Muy bien, sabiendo dónde ponemos el pie Despacito Ahí está Cuidado, hermanico, ¿vale? Bueno, aquí Vamos Bueno Ya Lo que os decía Siempre Asegurando, ¿vale? Sabiendo Donde se pisa Es cogido Con seguridad, ¿veis? Con seguridad De que si hay un traspié No Nos caemos Aquí Levanto rico ahí donde está esperándome La máquina ¿Lo veis? Perfecto Perfecto Y vamos a ponerlo aquí Vale Poquito a poco Este tramo quería grabarlo Para que si os metéis Sepáis Que tenéis Vale, Antonio Bien, bien Gracias, tío Que tenéis que llevar Mucho, mucho Cuidado No es difícil Pero ¿Lo veis? Ya está solventado Pero sí que Tenéis que ser Consecuentes ¿Eh? Es complicado ¿Eh? Nada Aquí ya Toca Salir Y este camino Nos va a llevar A la mitad De la subida De la cresta Del pupa ¿Lo veis? Ese tramo es el que hemos vencido Y bueno Pues como os digo ¿Habéis visto lo complicado Que ha sido para mí Y para la gente? Bueno, pues inglés El loco de la colina Se metió ahí con la perra Y Y la pasó de lado a lado El cabrón La pasó de lado a lado Con dos cojones ¿Eh? Yo me quedé flipado ¿Lo veis? Con cuidado Muy bien La gente me dice Chacho ¿Por dónde os metéis? Bueno Os metemos por sitios Que sabemos Que con No, por aquí no Mira Esto sirve también Si llega el momento ¿Veis? Siempre os cogéis Esto no falla ¿Eh? Esto os podéis coger Y os sirve de apoyo ¿Vale? Continuamos Fijarse que bonita Tío Si es que Aunque hayamos pasado Ese pequeño Ese pequeño mal trago ¿Eh? ¿Lo veis? Behind, corcín Ese te lo dejo para ti ¿Eh? Behind, corcín Hermano Falta un pelo Ojo se cierra Cuidado Aquí los metros Se venden caro ¿Eh? Cuidado ¿Veis? Esto nos sirva Para cogerse Para cogerse Si llegáis aquí Y os cogeis No falla La madre naturaleza Siempre te Te tiene cosas Puestas para que Puedas protegerte Pues El baño Ha sido Ha sido Truncado No nos confío En bajar abajo De cala Cala Estrella Porque Como os decía Parecía bastante complicado Y aquí En montaña Siempre Como os he dicho Se trata De asegurar Siempre ¿Eh? Siempre Esto no es asfalto ¿Eh? Aquí ante Ante la duda Recular Y venir O irse por el sitio Que conocéis No Arriequéis Aquí los riesgos Se pagan Y más si vas solo ¿Eh? Solo vamos Solo Ni se te ocurra Asegura Camino fácil Y ya tendrás tiempo Como hoy Por ejemplo De juntarte con los tuyos Y abrir camino Ya lo habéis visto ¿Eh? Precioso Me pide a cortar las imágenes Y luego Me prometo Que antes de terminar Conectaremos de nuevo Quiero